Un abuelo que llega a una agencia de seguros. Mire, yo vengo a ver si me venden un seguro. Y le dice, mire, yo no creo que usted esté en condición de exigir que le vendan un seguro. Dice, ¿y por qué no si mi papá compró uno el viernes? Dice, ¿el viernes? ¿Cuántos años te tiene? 97. Y su papá, 120. Dice, bueno. Mire, no importa, venga el jueves porque el jueves va a estar el gerente aquí y pueden negociar. Dice, yo le pongo el jueves porque el jueves se casa mi abuelo. ¿Su abuelo? ¿Y cuántos años tiene su abuelo? 167. ¿Y usted está seguro que su abuelo se quiere casar? Dice, él no quiere, pero su papá lo está obligando. Él lo también. Es decir, yo le pongo, por la culpa. Hola,ensitive. Eso no para nadie. Mire, quiero decirlo. Mire, lo agradecemos con los trabajos. ¿Sólo tantoware qué es laoryводa queGUO realmente le met Gracias por ver el video.